¿Que si estoy embarazada? ¿Eso pregunté? Claro que no, Laura. ¿Cómo se te ocurre? Solo preguntaba porque no entiendo cuál es la urgencia con la que te quiero atrever. No hay ninguna urgencia. Octavia nos conocemos desde niños. Ha sido mi único novio durante todos estos años. La persona que me ha dado cariño, confianza, paz.